¿Cómo ves lo que al futuro se refiere? ¿Cómo ves la amenaza china? Chinos, chinos nos comen los chinos. Dado que tú tienes cierto... Estás involucrado en el mercado bursátil y ves un poco los elementos macroeconómicos. Yo creo que a ti también te lo ha tocado en el colegio, que se hablaba mucho de la globalización. Y se vendía como el futuro de la humanidad. Y yo creo que es verdad que el futuro de la humanidad debería ser un futuro interconectado y un futuro diverso, como hemos de establecer. Pero creo que no ha tenido el efecto que se pensaba. Yo creo que lo que se asumió que era incorrecto era que según globalizáramos los mercados, los países que eran más pobres y se empezaban a hacer ricos iban a respetar las normas occidentales. Es decir, mercado libre, libertad de expresión, democracia. Y no ha sido así. Entonces, si tú lo miras en un nivel macroeconómico, la globalización ha beneficiado, como se esperaba, a muchos países, pero también ha sido una forma fantástica de financiar al Partido Comunista Chino. Y no olvidemos que no porque sea comunista, ni porque sea chino, sino porque es que es literalmente una organización endogámica de gente señalada a dedo que ahora tiene un poder tremendísimo. A nivel mundial. A nivel mundial. Y claro, tiene muchísimo bolsillo. Y entonces, yo creo que en este proceso hace falta un rebranding que va a suceder, en el que en lugar de globalización, ahora se está empezando a hablar de problemas de dependencia económica. Que es como deshacemos la globalización sin decir que la globalización fue una mala idea. Y yo creo que vamos a ver un regreso a mercados más locales. Porque tú piénsalo, la globalización ha creado, el mundo entero es más igualitario. Que eso es un término que toda la gente usa. Igualitario, igualitario. Pero es que a lo mejor igualitario no es tan guay como tú te crees. O sea, porque igualitario significa que a lo mejor si tú eras muy rico vas a tener que ser más pobre. Exacto. En este caso no estamos hablando de igualdad de oportunidades, que es lo que se suele decir cuando hablamos de sociedad. Yo estoy de acuerdo con la igualdad de oportunidades. Me parece que lo único que necesitas en una sociedad para que sea justa es una escalera, poder subir o bajar. O sea, bueno, no bajar, pero poder subir. Yo creo que eso es lo importante. Pero cuando se habla en términos económicos, igualdad es lo que es. Es decir, que la diferencia de ingresos o de capital entre distintas partes sea más equitativa. Y entonces, si miras los países ricos con la globalización, han perdido su industria. Sí, es literalmente así. No creo que se pueda negar. O sea, lo que China fabrica ahora no se fabrica en Estados Unidos o en España o donde sea, ha perdido industria. Y China ha ganado dinero, pero también el partido opresor que está en el poder tiene unos recursos casi limitados para oprimir a los trabajadores de China. Desde luego. Y entonces, en los extremos son más desiguales. El mundo es más desigual ahora, ¿no? En el medio las cosas han mejorado. Pero bueno, entonces, yo creo que China, yo creo que el Partido Comunista Chino es una de las... Insisto, no porque sea chino ni no porque sea comunista. Creo que es una de las organizaciones criminales más peligrosas ahora mismo y la hemos financiado durante años y le hemos dado mil millones tras mil millones tras mil millones de dinero. Tienen unos posillos súper profundos. La única esperanza que yo tengo es que son una organización endogámica elegida a dedo. Eso, seguramente, no sean las mejores y más capacitadas personas para las ambiciones que tienen globales. Y la otra es su pirámide demográfica invertida. Esto es un tema que tú y yo hemos hablado porque yo veía más peligro en ellos, pero claro, me puse a mirar los datos, que no te lo he contado, y tienes razón, problemita muy, muy serio que tienen los chinorris, ¿no? Y no tienen inmigración. Tienen cero inmigración porque han controlado todo. Entonces, yo creo que eso también es... Eso es lo que pasa cuando tienes una organización endogámica elegida a dedo. Y tremendamente... Y cerrada. Que al final no ves estos problemas venir a tiempo, tío. O sea, no te das cuenta... Dices, inmigración, no, esto es para China. China solo. Y de repente pasan 20, 30 años y dices, hostias, que China se va a quedar sin gente y ya no podemos hacer nada. Oye, unas predicciones muy jodidas. Y lo dicen, ¿eh? Dicen, dicen, vamos a quitarlo de solo tener un hijo. Y lo quitan y la gente ya culturalmente no quiere tener más de un hijo. Están jodidos. Sí. Y no tienen inmigración. Y no hay mucha gente que quiere ir a China porque China, la gente, cuando tiene un poco de pasta en China, se pira. Entonces, eso es lo que a mí me llena de esperanza y me llena de esperanza también si conseguimos mantenerlo, el hecho de que Occidente haya recuperado el líder occidental, que yo creo que es Estados Unidos, haya recuperado un poquito la cordura y no esté tan confrontacional, sino más... Tan nacionalista, tan cerrado, ¿no? Tan nacionalista, sí. Porque yo creo que eso... O sea, es verdad, Trump se enfrentaba a China directamente, pero todo lo que ha hecho es contraproducente porque cuando se enfrentó a China, China dejó de reportar sus violaciones de derechos humanos, empezó a abrir los campos de concentración sin decirle nada a nadie, empezó a poner tropas en el océano, en los mares chinos y en los filipinos. Correcto, en los filipinos. Que sin decir nada. Entonces, yo creo que esas cosas... Las islas artificiales que han creado. Y ahora están intentando decirle a Estados Unidos, Estados Unidos ya no es lo que era y ya no tenemos por qué hacerle caso a Estados Unidos. Es bluff. Evidentemente necesitan todavía, no están preparados para despegar, pero la economía china va a ser más grande que la americana, hagas lo que hagas, en cinco o seis años vamos a tener la primera economía mundial va a ser China. Es imposible porque con la democracia... El poder del sector secundario, además, también. Tiene suficiente GDP y suficiente gente para que sea imposible superarlo. Entonces, o vamos a ver otro re-running de lo que es el GDP, en plan de, no, ya GDP no es importante, porque, claro, si tienes mucha más población, aunque sean más pobres, tienes más GDP. Eso ya no es importante. Entonces, a lo mejor vamos a ver que, yo qué sé, en Davos o donde sea van a empezar a reunirse y decir, el nuevo instrumento... Calidad versus cantidad, ¿no? Que real GDP, alguna cosa así, ¿no? Y entonces ya China no va a aparecer en esa gráfica. Pero yo creo que deberíamos estar todos preocupados porque se hace mucho blanqueamiento y se hace mucha equidistancia. Por ejemplo, Estados Unidos, la gente lo critica porque va y se meten guerras en el Oriente de Medio y después no puede justificarlas y tal. Pero eso es algo que hacen todas las potencias mundiales importantes. Y luego tienes a los chinos que, por supuesto, tienen cero regard por mucho que diga su PR. Y aparte, yo acabo fascinado, por ejemplo, cuando la gente dice, oh, qué ejemplo China, mira qué rápido han parado la pandemia. Es como, de verdad, ¿nos estamos creyendo los números que vienen de China, tío? O sea, a mí me parece tremendo, me parece una tradición a la democracia el hecho de que cojamos a una nación no democrática y hagamos un honor a sus números. Y hay mucha equidistancia. Entonces, es como todo el mundo critica a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay crítica en Estados Unidos. Porque la gente en Estados Unidos puede criticar a Estados Unidos y tú ves Bowling for Columbine, ves Breaking Bad y entonces ves crítica a los americanos, a los americanos y tú criticas a Estados Unidos. Tú ves pelis críticas rusas que critican Rusia o no. ¿Ves pelis críticas china que critican China o no? Porque eso es ilegal en esos países. Y entonces, desde aquí uno hace mucho ruido y parece que es más criticable a Estados Unidos y la gente dice es que Estados Unidos está de capa caída, Estados Unidos está... No, el hecho de que sepas que hay cosas que no funcionan en Estados Unidos debería alentarte, darte cuenta de que hay un proceso que funciona. Mientras que el hecho de que no oigas nada más que supuestos éxitos de marketing de China y Rusia debería darte las pistas de que no se está contando toda la historia. ¿Sabes? Pero la gente se queda en la superficie. Entonces, si tú le preguntas el public sentiment, sobre todo en España, que esto es algo que históricamente ha sido así, la gente recena mucho a Estados Unidos y yo no sé qué y yo digo ah, pues fíjate los chinos lo que han hecho, que han hecho un hospital en dos días. Ah, pues fíjate no sé qué y lo veo mucho también en el sector tecnología que la gente está un poco psicopatizada y es muy como eficiente en plan de... Me interesa mucho esto porque aquí también sucede. Huawei anda que no estuvo desde, por supuesto, Trump siempre polarizando pero el tema de Huawei estuvo durante varias semanas muy candente porque se demostró que enviaban a gente a robar tecnología. Hombre, es que tú has visto los cazas chinos son el caza americano, robaron los planos, es exactamente igual, sí. Los misiles tierra-aera igual, o sea, todo lo que han hecho lo han ido robando, o sea, te quiero decir, oye, no estoy intentando juzgarlo, o sea, es decir, a lo mejor si yo tuviese una nación y estuviese empastándome y puedo invertir X en robar tecnología militar, pues tal, porque no lo voy a hacer, ¿no? Y me salto 100 años de avance tecnológico, yo cuando vivía en Carabanchel había muchísimo racismo contra los chinos, hay un montón de chinos en Usera, el barrio chino está todo escrito en chino vivía experiencias como de estar en la tienda comprando fruta o lo que sea y entraba un chino y se callaba todo el mundo pero en cuanto salía era como, mira, ya está copiándote la tienda, ya está copiando no sé qué, este tío aquí, de repente una señora que dice, el chino se ha colado y la señora acaba de llegar pero es como que ve un chino y dice, el chino se ha colado, entonces, yo no estoy intentando decir los chinos copian, no es lo que estoy intentando decir, no estoy intentando decir el típico racismo de, ah, los chinos copian, que lo hacen, que han hecho eso contrastadamente con el ejército, chino. Porque estamos hablando de si China es verdaderamente una amenaza y eso. Ah, sí, pues yo creo que... Y roba, porque te he dicho lo de Huawei. Sí, a Huawei me parece que fue una decisión correcta. Da la sensación. A mí me da la sensación. Lo que pasa es que no se puede decir porque lo hizo Trump. A mí me parece que fue una decisión correcta, o sea, me parece que una empresa, tío, que tiene un backdoor abierto a China no puede ser parte de la infraestructura crítica de otra superpotencia. Estados Unidos hace lo mismo, Estados Unidos tiene backdoors con IBM tenía, con Windows y con todas estas cosas y ya lo hemos sabido por Snowden, ¿no? Pero dudo mucho que el gobierno chino esté usando Windows en sus aves. Entonces, ¿qué sentido tiene que usar Huawei en América si tiene backdoors? Pues claro que no tiene sentido y aparte ya se ha demostrado que es muy vulnerable a la infraestructura americana a los ciberataques y tal. A mí sinceramente y quiero traer aquí de hecho a una persona si no China por lo menos de ascendencia China que habla español, ese en realidad por lo que tampoco tengo una opinión muy sólida al margen de este recelo que pueda haber por las noticias que voy viendo de robo de tecnología, de expansión militar en el sudeste asiático, etc. No sé sinceramente si el inmigrante chino dicho mal y rápido reporta a Beijing luego o es un inmigrante de facto como el de otros lugares que llega, se establece, ve el modo de vida, el Spanish style y ya se convierte en español y no piensa en volver a China. Esto en Estados Unidos hay mucha retórica con ello, mucho discurso facilongo de el chino viene aquí, te roba todo y luego se vuelve a China porque el Partido Comunista le está pasando informes todas las semanas. Esto es lo que yo sinceramente no sé y me gustaría saber un poco más. ¿Tú has oído algo de esto? ¿Tú qué opinas? ¿Ellos se adaptan a los lugares y ya se quedan allí? No sé, todo lo que te digo está basado en cosas que he oído y he oído de una de esas personas que es una persona china en Reino Unido que decía que cuando venían a estudiar porque es una cosa súper común que haya un montón de estudiantes y les ves con cochazos porque las familias tienen dinero en China brutal. Les ves conduciendo Ferraris y tal. Sí, lo hablaba con otro invitado. Sí, pues dice que junto con el grupo de estudiantes que ha salido a estudiar van siempre jóvenes del Partido Comunista chino y reportan a la embajada de China en Londres cuando se mezclan con occidentales por ejemplo y ese tipo de cosas. A mí me consta a través de una sola persona que me ha dicho esto que eso es algo que es real. No sé si eso lo será realmente no creo que esta persona tuviese ninguna razón para mentir al respecto pero es algo que he oído y eso explicaría desde luego por qué parece que hay tanto recelo de mezclarse con occidentales. Te digo una cosa China ha aprendido de la Unión Soviética y ha hecho la propaganda fantástica porque la Unión Soviética le decía a los soviéticos sois los mejores del mundo y ya está y los soviéticos decían vale, ¿por qué no puedo salir de mi país? Pero a los chinos lo que se han dicho es que el resto del mundo odia a China y os están haciendo bullying y entonces estamos aquí para protegeros y funciona del carajo. Especialmente si tienes a alguien que te sirve este discurso como Donald Trump. Claro, exacto. Todo eso lo único que ha hecho es parte de lo que decías lo único que ha hecho Donald Trump es ayudar a China. Entonces yo francamente pienso que estas cosas pasarán y sabemos lo del crédito social que tienen en China y entonces tendrán formas de aunque estés fuera del país de perjudicar a tu familia. No tengo ni idea de esto. ¿Crédito social en China? Bueno, han montado un sistema como el Credit Score en Estados Unidos pero para que lo sepa la gente en Estados Unidos hay una cosa que se llama Credit Score FICO Score también lo hay en Reino Unido y entonces si quieres un préstamo del banco o quieres una hipoteca o quieres lo que sea mira en tu Credit Score y tu Credit Score no está basado en el dinero que tengas necesariamente está basado en lo bien que pagas tus deudas. Entonces si tú pagas la factura del gas todos los meses religiosamente a lo mejor tienes un Credit Score tremendo y si tienes una deuda tremenda pero todos los meses pagas a lo mejor también tienes un Credit Score tremendo. O sea, sí que es verdad que la deuda afecta pero más o menos. Para que lo entienda la gente además cuando dice Credit Score se refiere a un es un puntaje es de 0 a 778 860 y pico y dependiendo de esa puntuación que tú tengas como individuo deudor y pagador vas a tener acceso a préstamos a hipotecas y a endeudarte o a poder hacer adquisiciones de gran calado y como bien dice Guido no está determinado por tu ingreso sino por tu habilidad para contraer una deuda y después pagarla de manera al día y sin ningún tipo de problema. Por eso alguien muy rico que tenga una deuda y que no esté pagando porque se lo ha olvidado pagar tendría un Credit Score inferior a una persona que trabaja limpiando casas que tiene una tarjeta de crédito que usa todos los meses pero que la paga religiosamente. Tienen una cosa en China ahora que se llama Social Score es lo mismo pero es con actitud si por ejemplo si te manifiestas te quitan un montón de puntos hay vídeos ahí que te voy a explicar lo que te voy a pasar y además esto es público han publicado su metodología si reportas a un vecino por disidencia política te dan puntos y por ejemplo para acceder a universidades necesitas puntos para poder viajar fuera del país necesitas cierto score si tienes una multa de tráfico te quitan puntos si estás en un choque te quitan puntos básicamente si eres un buen puppet del estado una buena marioneta todos los puntos para ti y si eres un poquito disidente o tal te quitan puntos así es como funciona y de hecho ahora tienen kioscos y esto me lo contó un amigo mío victoriano izquierdo saludo que estuvo en China y me contó que tenían unos kioscos donde podían si no me lo contaste tú victoriano perdona igual estoy poniendo palabras en tu boca pero me parece que tú me contaste que tenían como kioscos donde podían en cualquier momento acercarte al kiosco y medir tus biométricos no sé si es la huella o lo que sea o la cara porque usan sistemas de cámaras y te saca tu social score madre mía tecnología puntera y además ahora tienen un sistema de surveillance que lo hace Huawei que tienen cámaras por toda la ciudad pueden detectar donde está un coche en cualquier momento y las caras de la gente y sus credit scores también sus social scores es una máquina de digamos de no sé cómo llamarlo de surveillance de vigilar a la gente es exactamente esto ahí lo tienes así que bueno en definitiva China tiene tiene China cosas bastante preocupantes pero tengo fe entre que Occidente lo haga medio bien y para eso cuento no cuento con Europa cuento con Estados Unidos porque Europa ahora mismo es un poco un lío entre que lo haga medio bien Occidente y China en sí quizás pueda darse cuenta de que no tiene prefiera hacer las cosas también bien puede ser algo positivo pero también hay un riesgo de ahí de una guerra mundial en 10 años que bueno ya espero que no pero ya veremos jaja 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 Gracias por ver el video.